Quiero compartir con ustedes algunas buenas noticias para la comunidad universitaria de este centro universitario UAM Valle de Chalco. Se realizaron trabajos de rehabilitación de jardinería en varias áreas del centro, se pintaron las canchas al interior del gimnasio, se inició con la etapa 1 de la construcción de canchas de usos múltiples, que consistió en el armado y preparación de la base para recibir firme de concreto, así como el suministro, colocación y vaciado de concreto en la misma área, y la aplicación de pintura deportiva policromática en la superficie con franjas delimitadoras. Además, pudimos adquirir tableros móviles de básquetbol de dimensiones profesionales. Todo ello con el objetivo de fomentar la cultura del deporte, proporcionando espacios académicos adecuados para su desarrollo. ¡Gracias!